Hola, hola, aquí saludándote Tomás en el canal La Vida en el Campo con Tomás. Bueno, pues en el día de hoy aquí saludándote, mira que voy a hacer muchísimos trasplantes y no tendré el gusto de compartírtelos, sino ya hasta que termine de los que alcancé a hacer hoy. Que Dios me dé licencia. Solo mira, te quiero compartir cuánta flor tiene este precioso. Mira nada más, está hermoso. Y bueno, pues quiero compartirte esto. Esta cubetita la traje de México y se me quebró. Y aquí puse esta joya que me regaló mi amiga Rubí. Y mira nada más, estoy encantada. Y bueno, te la quería compartir. Pues mira, te voy a compartir algo que me tiene súper emocionada. Esta preciosidad la tenía bajo un techo. Bueno, sí le daba el sol, pero solo en la mañana. Y esta reglamente, esta va a crecer gigante. Bueno, esto no me tiene contenta, ¿verdad? Como puedes mirar una uruguay. Y esta hojita, ¿cómo va? Y se la voy a quitar. Aquí le quité otra. Y mira, aquí viene un bebé y aquí viene otro. Estoy súper contenta. Ellas regularmente no son tan buenas para dar, hijo. Pero por lo que veo, esta sí. Y bueno, mira esta. Esta preciosidad me la trajo mi esposo un día cuando venía de su trabajo. Esta es verde. Tengo la que es variegada. Y parece un palo de seca. Así muy flaca. Y está con montones de bebé. Y ahorita le voy a poner más tierrita, como te decía. Y fíjate en algo que me siento... Es algo increíble porque estoy mirando... Estaba escuchando un chico que él decía sobre de esta preciosa planta que cambia de color. Y yo estoy pensando, no solo cambia de color a cuando las estresas. Si me estaba mirando que cuando toman tantísísima agua... Este, yo a ella no le he dado agua. Más sin embargo, ella estaba debajo de un árbol. Y le caía mucha agua. Y ella empezó a crecer... Así como, ¿cómo se dice? Descontroladamente. Es algo exagerado. Porque ya sus hojas no son así. Y mira ahora. Pero ya está tomando sus colores que ella... Sus colores que ella regularmente debería de tener. Mira. Estos son sus colores. Y estaba solamente verde. Mira, aquí trae un bebé. Y bueno. A la Pink Trumpet también la puse aquí para que me le dé el sol. Este, entonces se va a poner mucho más bonita. Y está agarrando sus colores. Y este yo no sabía que era una gaboides. Y bueno. Ya le voy a quitar. Está cargado de bebés. Y ya necesita más espacio. Tiene unas cuantas quemaduras en unas hojitas. Porque tengo días tratando de cambiarla. De hacer este trasplante gigante. Nada más que no he podido. No he tenido la oportunidad. Pero entonces, bueno. Pues el día de ahora. Primeramente Dios. Ahorita está nublado. Entonces, mira. Una hojita. De la Pink Trumpet. Se me figura. Este. Ah. Entonces. Lo voy a hacer. Esta. Esta también la voy a sacar de aquí. De con esta vaquita. Porque como pueden mirar. Las barras son muy largas ya. Y pienso que aquí cabrían varias hojitas. De las que ya tengo. Bebes de los que ya tengo. Y ella iría a una macetita más alta. Y. Y bueno. ¿Verdad? Pues. Mira esta. Qué preciosidad que tengo aquí. Ay. Se me figuran. Como cuando prenden las lucecitas de la Navidad. Como se te hace. Y la miré. Y dije. Ay niña. Te vas a mi casa. Eres bienvenida. Y mira. Esta preciosa. Voy a hacer un arreglito. Agarré. Esas dos. El otro día. Y ya está. Y estoy súper sorprendida. Porque mira. Ya trae un bebecito aquí. Y estoy súper emocionada. Y bueno. Pues. Te quiero enseñar esta rulosa. Y estoy súper sorprendida. Jamás me había dado una vara floral. Y mucho menos un hibuelo. Y es una rulosa. De esas que son gigantes. De esas que son gigantes también. Y ya tengo aproximadamente dos años con ella. Pero no tengo hijos. No nada. Y estoy súper sorprendida. Porque. Mira. Y ya. Vamos a enseñarte. Su vara floral. Que me dio. Yo se la quité. Para ver. Si. Yo ya había escuchado. Que a veces los escapos florales. Sí pueden funcionar. Si pueden. Podemos hacer una plantita de ellos. No todo el tiempo. ¿Verdad? Especialmente que si son delgados. Y ellas contienen bastante pruina. Y como ya te he dicho. La pruina hace que el agua. No les lastime. Si miras. La agüita se resbala en ellas. Mira. Mira que de raíz bien. Estoy bien emocionada. Y bueno. Pues. Ya. Gracias a Dios. Ya se me hizo. Que se llegara el día. Que la voy a trasplantar. Cristinita. Mira. Esta es la chiquita. Y mira como está. Entonces. Te estoy enseñando. Estoy grabando esto. Para que lo vean. Como ella se veía. Muy preciosa. Aquí puedes mirar. Pero realmente. Ella está. Esto. Esto. Ella. Tengo que decapitarla. Tengo que quitarle esto. Entonces. Pues bueno. Vamos a mirar. Pues mira. Estas. Preciosidades. Aquí. Que te estoy mostrando. Mi querida amiga. Quiere que le haga unos arreglos. Ella escogió. Ellos dos. Mira. Esta. Incluso ya está acá. Mucho más grande. Que me calanchó. El chocolate. Y bueno. Pues verdad. Vamos a mirar. A ver. Qué tan preciosas nos quedan. Esos arreglos. Mira. Cuando ya las saqué. De ese arreglo en el que estaba. Me sentí tan triste de mirar. Que estaba tan enferma. Y bueno. Hice una decapitación. Ya no se la voy a. Ya no se la voy a vender. Entonces voy a dejarla. A ver si logro salvarla. Y bueno. Muchas veces vamos a la tienda. Y pensamos. Que las suculentas están bien. Esta suculenta. Yo tengo tiempo con ella. Pero mira. Ahora está enferma. Y hasta hoy me doy cuenta. Bueno. Pues mira. Ella también había elegido. Esta preciosidad. ¿Sabes? Ella me dijo. Ay amiga. Dijo. Este. Ah. Quiero que me enseñes. Algunas de las fotos. De tus repollos. Que tienes. Y este repollo. De nombre. Copper. Una rosa. Cobrisa. Copper. Ah. Cobrisa. Sí. Ah. O una. Echeveria. Ah. Fecunda. Y bueno. Pues a veces. Verdad. Nos vamos. Nos basamos. A las aplicaciones. Que tengamos. Para revisar los nombres. Pero muchas veces. No es así. Verdad. A veces no es. Las que pensamos. Pero bueno. Pues de igual. Yo te cuento. Lo que dice. Ah. Que se supone. Que es la ID. O. Verdad. El nombre. Ah. Dos de los nombres. Por los que se conoce. Ah. Yo a ella. Ah. Le puse. Esta. Estos. Ah. Bebecitos. Estaban súper apretados. A ella. Ah. Quiere tratar. Ah. Ella. De tener. Esta plantita. En su casa. Esta. Ah. Ah. Calanchoy. Ah. Malamadre. Tú sabes. Le puse aquí. Le puse tres. Porque realmente. Ah. Ella estaba mirando. Información. Donde dice. Que el calanchoy. Este tipo de calanchoy. Es tan bueno. Para el cáncer. Y bueno. Pues mira. Este polvito. Yo se lo eché. Para que no se le arrimen los gusanitos. Este. Y bueno. Fue una. Dos. Tres. Primero aquí. Ella ya puede mirar. Que tiene. Tiene bebé. Y. Y le. Aún cuando le falta agua. Mira. Aquí pueden mirarla deshidratada. Pero. Pues de igual. Ahora. Se. Nomás le va. Le va a tener que dar. Como. Con un atomizador. ¿Verdad? Y acá le puse otra pequeña. Yo a ella. Ahí está. La conozco por Xaviana. No sé cómo la conozcas tú. Ah. Entonces le puse esta. Un poquito más grandecita que esta. Pero son igual. Para que le dé un poquito más de color. Y bueno. Pues mira. Vamos a que veas. Que tan preciosa. Nos quedó la otra. Ella adquirió. Estas macetas. En una tienda. A mitad de precio. Y se quedó encantada. Cuando la admiro. Mira nada más. Qué preciosidad. Ella le encantaron. Y bueno. Ojalá que le guste. Y aquí como pueden mirar. Tengo un muladar. Como nosotros decimos. Que es un muladar. Un tiradero. Montones de suculentas. Para. Para trasplantar. Mira esta. La saqué. Y ya la dejé aquí. Mira este cotiledón. Me quité mis guantes. Porque la verdad. Es muy difícil. Para trabajar con los guantes. Mira. Esta preciosidad. Qué te parece. Está preciosa. Verdad. En un cantarito. Y bueno. Mira. Qué me dices de esta. En una ollita. Y fíjate. Que yo estoy mirando. A veces. Muchas veces. Compramos plantitas. Adquirimos plantitas. Y muchas veces. No. Ah. Ni las personas. Donde las compramos. Saben. Dónde deben de ir. Y que. A qué me refiero con eso. A que si son de sombra. O de mucho sol. O de menos sol. O así. ¿Verdad? Ah. Yo. En. Regularmente. A donde yo compro. Mis suculentas. Cuando yo las compro. Regularmente. Nunca saben decir. Ah. Me dicen. Oh no. Pues son de sombra. O. Nunca es como lo que me dicen. Y. Ella. Esta ollita. De barro. ¿Verdad? Es de terracota. De barro. ¿Verdad? Es. Mira. Es. Es algo que. Es algo que. Que nuestra gente mexicana. Del estado de Michoacán. Para ser más precisa. Es algo de lo que. Es una de las artesanías. Algo de lo que ellos hacen. Y bueno. Pues. Estas plantitas. Serán completamente de color. Y mira ahora. ¿Cómo están? Perdieron el color. Porque yo las puse en la sombra. Si les daba el sol. Pero muy. Muy poquito. Entonces. Bueno. Pues. Como te digo. Tengo un tiradero. Mira. Aquí. Esta preciosa. La voy a quitar de aquí. La voy a poner una maceta más chiquita. Y ya esta preciosidad. Se me estaba pudriendo. Entonces. También la voy a. A trasplantar. Tengo muchísimo trabajo que hacer. Ah. Y ya sabrás. Mira acá todo. Todo lo que tengo. Mira. Ella era la mamá. Como la mía. Está preciosa. ¿Verdad? Pero a ver. ¿Qué te parece? Esta. Mira. Mira. Entonces ya. Pues así. Se me ocurrió ponerle. Ah. Ah. Ponerle las piedritas. Y ya cuando. Se me ocurrió. Ponerle otra plantita aquí. Ah. Pues en sí. Ella. Ella adquirió solamente estas. Y la otra que es grande. Que miraste. Pero realmente. Yo quiero que. Que se vea más bonita. El arreglo. Y que ella no se sienta arrepentida. ¿Verdad? Que se sienta. Conforme. Con la compra que hizo. Y bueno. Mira. Aquí le puse otras dos. Malas madres. Yo tengo varias. Muchísimas de estas. Entonces. Pues la verdad. Yo pienso que si. Si ella sabe de alguien. Que le puede servir. Este. Entonces. Y yo sé que ella conoce. Muchísima gente. Entonces. Ah. Y sé que tiene un corazón. Muy noble. Muy bueno. Y yo dije. Ah no. Pues yo le voy a. A regalar estas. Para que. ¿Verdad? Ella si sabe de alguien. Que necesita. Pues ya va a poder. Ella también darle a alguien más. ¿Verdad? A las plantitas. Una vez. Yo tenía. Muchos gatitos bebés. Y yo los anuncié. En el Facebook. Que yo los estaba. Ah. Regalando. Y alguien me decía. No. Regales tus gatos. Me mandaron. Como tres o cuatro personas. Diferentes. Me mandaron mensajes. Diciendo. No los regales. Porque cuando tú regalas algo. No se valora. Entonces. Bueno. A todas las personas. Somos diferentes. Yo te voy a decir. Yo valoro. Cada arreglo. Cada planta. Cada. Cualquier detallito. Que me dan mis clientas. O personas. ¿Verdad? Ah. Pues que yo estimo. O que. O que me estiman a mí. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Pues todos aún así. Pensamos diferente. ¿Verdad? Pero todavía yo pienso. Y yo he mirado. Que. Cuando yo he encargado plantitas. Perdón. Siempre. Ah. Pues cada vez. Me han mandado. Una o dos plantitas. De regalo. Entonces. Bueno. Ella no es las únicas. Que es. No es solo estos. Que me ha comprado. Ella ya. Yo le he vendido. Arbolitos. De flor. Y así. ¿Verdad? Entonces. Por eso. Y otro tipo de plantas. De flores. Entonces. Yo por eso me siento. Como que. Yo. Quiero regalarle. Estas extras. Que le puse aquí. ¿Verdad? Y bueno. Pues mira. Aquí como quedó. Este arreglo. De donde la saqué. Mira nada más. Y pues. Ahora. Tengo muchísimo más trabajo. Que hacer. Pues mira. Aquí. Voy a ponerle la babita. Hoy trasplanté. Unas sábilas. Y estas hojitas. Te las quité. Y mira. Las voy a usar para. Para. La babita. De la. De la sábila. Le ayude. Para que pronto. Sane. Cicatrice. Y entonces. Aquí tengo unos pedacitos. De sábila. Y como voy a. Voy a hacer un trasplante. Pues ya. Para hoy mismo. Trasplantarlas. Y así no me voy a esperar. Hasta que pasen días. Porque realmente. Pues tú sabes. Anda uno tan ocupado. Después. Y no quiero. O sea. Pues pensar. Que se me vaya a pasar. Y mira. Estas hojas. Me siento tan mal. Aparentemente. Se ven bonitas. Pero realmente. Estas hojas. Ellas. Cuando son. Sucule. Perdón. Echeverias gigantes. Ellas nunca. Se reproducen por hojas. Entonces realmente. Pudiera ser. Se puede decir. Casi un milagro. Que fueran a dar un bebé. Una hoja de estas. No todas. Ya le quité el pedazo. De. De piel que le quedó. De la. De la base. De lápiz de crecimiento. Pero realmente no. Esta. Ellas nunca. Nunca. Pues no. No dan bebés. Mira. Este. Y cuando te queda. Un pedazo así. De. Como de. Piel. De lápiz de crecimiento. Se hace como una bola. Y de ahí. Eso hace que no permita. Que nazca un bebé. Y bueno. Pues voy a tratar de hacerlo. A ver qué tal. Nunca he tenido. Que venga un bebé de estas. ¿Qué te parece este arreglo? Que hice aquí. Pues mira. Como tú puedes darte cuenta. Esta. Esta. La tenía. Abajo. De los cedros. Abajo de unos árboles. Y su sombra es muy muy. Muy fuerte. Entonces ya sabrás. Mira. Toda se te oló. Y se hizo más. De un color más verde. Y bueno. Ellos también están bien etioleados. Apenas están poniendo. Sus puntas. Y miren. Como de diferente. De un colorcito más. Más fuerte. Como ellos deben de ser. Y bueno. Mira esta preciosa craxula. Mira. Ella también perdió el color. Ella la tenía en un arreglo. Y. Lo tenía bajo un árbol. Y también perdió su color. Ella. Se va a poner roja. Yo pienso. Primeramente Dios. Y mira esta preciosidad. Y mira la Shabiana. ¿Sabes? En el video se mira. De una manera completamente diferente. De como ella es. Y bueno. Aquí puse bebés. Que ya han nacido en mi casa. Y bueno. Mira. ¿Qué te parece? Mira estos dos. Están preciosos. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Este. Y bueno. Esta es una carita. Esta es una carita que arreglé para una querida amiga mía. Ella y yo somos exactamente de la edad. Nada más ella es del día 26 de julio. Somos del mismo año y del mismo año. Pues aquí ya llevo este otro. Mira. Aquí le eché un polvito. Para que. Ah. Para que no se le paren hormiguitas. Este. Ojalá que sí le sirva. Y aquí. Hice este arreglito. Este era un arreglo súper grande. Y resulta que. Cuando no estaba. Se. Le cayó mucha, mucha, mucha agua. Y ya se iba a podrir. Entonces. Pues me da mucho gusto. Aquí trae un bebecito ya. Si lo puedes mirar. Y acá. Pues esta hermosura. Mira este nada más. Qué precioso. Esta está preciosísima. Y bueno. Pues mira. Que te quiero enseñar. Este. Este era un agaboides. O yo. Según yo. Es un agaboides. Ah. Tú dime. Si piensas que. Se supone. Que en la aplicación que tengo. O donde yo miro los nombres. Dice que es una dubleya. Pero realmente. Yo digo que es un agaboides. Yo le quité todas las hojas. Porque lo puse. En la parte. En la parte donde estaba muy sombreado. Y. Y como tú. Verdad. Si tú sabes. De este tipo de plantas. Que son las suculentas. Y. Y. Entonces. Tú sabes. Que ellas. Si no son de sombra. Empiezan a hacer sus hojas. Para abajo. Como él. Él no se va a etiolar. Él lo que hace. Es doblar sus hojas. Para abajo. Y bueno. Pues. Entonces. Le quité todas las hojas. Me sentí mal. Pero. Con la amiga Verani. Estaba mirando. Que ella dice. Que no hay otra solución. Más que quitarle las hojas. Y le tomo la foto. Para saber la identidad. Y dice. Que es una dubleya. ¿Tú qué opinas? ¿Que lo es? ¿O que no lo es? Yo digo que no lo es. Yo digo que es una gaboides. Pues mira. Transplanté esta hermosura. La tenía muriéndose de sed. Porque quería. Ya trasplantarla. Y más bien ahorita le voy a dar agua. Mira aquella lolita. Que está toda etiolada. Y bueno. Verdad. Vuelvo a lo que. Reitero lo que había dicho anteriormente. Que muchas veces las ponemos. En un lugar. Donde no deben de estar ellas. Mira este otro precioso arreglo. Que hice acá. Mira nada más. Qué hermosuras. Acá hice otro arreglo. Y bueno. Pues este. Ya lo habías mirado. Y el arreglo. Que hice para mi amiga. También. También. Transplanté esta preciosísima. Beboña. Mira nada más. Qué hermosura. Mira sus hojas. Lindas de albajo. Y de encima verdes. Y miran como enterada. Aquí mira. De igual. Aquí qué preciosa va. Ya. Esta plantita que me regaló mi suegra. Ya hace un año. Que mi esposo me la trajo. Y pues. Estoy encantada con ella. Está súper bonita. Mira qué precioso va. El marejito. Que me regaló. La prima Alejandra. Va precioso. ¿Verdad? Qué te parece. Ya va agarrando un color más verde. Más bonito. Y pues lo tengo aquí. En un lugar donde le da el sol. En la mañana nada más. No le da más sol. No le da. Le da como. Como unas horas nada más. Porque realmente. Pues. Verdad. No quiero. No quiero arriesgarlo. Pero te voy a decir. La realidad es que. Aquí el clima es demasiado húmedo. Entonces. No le he dado yo agua. Más que muy. Muy. Muy poquita. Y mira nada más. Acá. Esta preciosa. Calancho. Cucharita. De cobre. Qué preciosa está. ¿Verdad? Oh. Me encanta. Esta preciosa. Y bueno. Pues. Mira aquí. Este. Es. Esta preciosidad de Anturia. Al fin. Se me hizo. A. Transplantarlo. Es. Súper. Hermosa. Su floración. Y bueno. Pues. Como te decía. Me agarró la noche. Y. Apenas. Terminé. De hacer. Todo este. Transplante. Que tenía que hacer. Y es. Son. Demasiadas. Aún cuando aquí no se mira tanto. Pero es demasiada. Me hizo falta. Me quedó espacio aquí. Como puedes mirar. En esta. En esta matera. Pero realmente ya. No. Voy a seguir. Voy a dejar. Y bueno. Pues. Vamos a mostrarte. Otras que. Planté también. Bueno. Mira aquí. Te voy a mostrar. Aquí tengo esta preciosa tortuga. Que dice. Dice. Bienvenido. Y ahí tengo una eonia. Aunque. Es color. Oscuro. Muy oscuro. Y no se alcanza a distinguir. Acá tengo estos gancitos. Chiquitos. Estos otros a eonia. Y acá puse este precioso agave. Y las coronitas de Cristo. Que traje de con la mila rubí. Y bueno. Ahí van. Ahí van. Mira. Está otro. Me encanta todo eso. Para el padre. Y bueno. Pues aquí. Tengo. Una niña. También. Y tengo todas estas sabilas. Y bueno. Aquí traje estas. Mira nada más. Y a ver qué tal se dan. Mira el chico. Acá. Y bueno. Hasta esta traje aquí. Que es para condimentar la comida. Bueno. Te mando saluditos. Dios te bendiga. Pásala muy bien. Y no olvides sonreír. Y compartir. Si te gustan las plantas. Y regalarme un me gusta. Hasta la próxima. Y no olvides sonreír.